El objetivo del proyecto Scratch propuesto en este módulo es introducir al estudiante en la representación, modelado y simulación de sistemas biológicos. Vamos a crear una mariposa que va a volar en un invernadero y vamos a poder diseñar diferentes estrategias de prolongar la vida, de estrategias de realizar vuelos diferentes y de explorar diferentes escenarios de la vida. El enunciado dice lo siguiente, construye un proyecto Scratch que implemente la vida de una mariposa en un invernadero. Para ello diseña diferentes algoritmos de vuelo y formas de prolongar la vida y exploremos diferentes escenarios de vida como el entorno físico del invernadero o diferentes puntos de comida o diferentes estrategias de reproducción. La figura de la derecha ilustramos como una mariposa va dejando una traza a lo largo del invernadero como forma de visualizar el vuelo que está realizando. El diseño del proyecto lo hemos dividido en seis fases. Primero crearemos la mariposa y el invernadero, que será un espacio de 16 subcompartimientos. La segunda fase consistirá en enseñar a la mariposa cómo volar. En concreto, implementaremos la estrategia de vuelo. En tercer lugar, exploraremos diferentes ideas y métodos de cómo se pueden llevar a cabo las formas de volar las mariposas. El cuarto vamos a introducir un nuevo elemento que va a ser prolongar la vida en función de que detecten o encuentren comida en un tiempo determinado. El quinto va a consistir en simular la reproducción de la especie. Y en sexto y último lugar, vamos a registrar numéricamente las veces que contactan con un alimento y el número de individuos que tiene la especie.